saludos como están les hablo aquí vicky le dicen que bienvenidos a un nuevo vídeo de color duty si voy a hablar de color duty model warfare verdansk ustedes saben que mapa es del barrio royal ya lo saben de fondo le dejare el gameplay de buscar y destruir de color duty code world bueno comencemos bueno esto comienza así miren verdansk es un mapa de modo de wifi de el modo va desarrollar verdad que pasa que este modo se hizo simplemente como para una expansión de modo de ver te lo voy a explicar sencillo que alguna gente no entiende por qué no puede haber más de un mapa en un juego vean si ustedes tienen una caja y esa caja la diseñaron digamos de este tamaño y en esta caja caben 10 cosas y tú intenta meterle 11 o 12 que va a ser no se va a explotar la caja se va a dañar como quien dice entonces eso mismo pasa como de guapa se inventó el barrio ya como una expansión como quien dice un modo de juego aparte dlc ponganlo así para que la gente pueda jugarlo y pasó porque en ese momento fortnite estaba ustedes saben heavy ganando mucho dinero y había un modo de juego en blanco cuadro llamado blackout que no fue que les fue tan bien pero tampoco les fue tan mal simplemente ustedes me entienden la mecánica no eran tan heavy por eso fue aquí en modo wifi la pulieron lo hicieron bien es verdad que confiaron a varios que compran cosas pero lo hicieron bien el punto es que a un desarrollador le dijeron sea le preguntaron un jugador un pro le estaba haciendo una entrevista y le pregunto qué pasó con verdad que si lo van a meter como para que vuelva a estar en el barrio ya él le dijo que no que no se puede por lo que le dije no cabe si tú quería jugar verdad tendría que borrar caldera la caja nada más está diseñada para como quien dice un mapa sea luego está diseñado para un mapa entonces si tú quisiera jugar uno tendría que borrar el otro y corriente a la del otro ahora si lo diseñan desde cero como un baile royal como que juego nada más para eso si se podría pero como no está diseñado así no se puede simplemente no se puede si hacen eso rompen algo ustedes no se acuerdan que incluso rompien la campaña el multijugador una vez por eso es porque no saben cómo meten más cosas en una caja caben 10 cosas no metan más se ve explotar se va a dañar tienen que diseñarlo así si ustedes quieren que quepa 20 cosas en un lado tienen que hacer una caja más grande entienden desde un comienzo y eso es lo que pasa me dijo que sí que le gustaría que volviera verdad así eso pero la única forma de haciendo work son dos y ustedes tienen que ser sinceramente a mí me gustaría tuvieran dos mapas no solamente uno bueno eso es todo realmente ellos dijeron que en warzone 2 o sea el desarrollador se lo confirmó so me imagino que verdad y era una entrevista me hallé raro que se lo dijo porque ustedes saben cómo son la compañía con eso de no que no se puede decir y no sé qué los dejaré con el gameplay de fondo bye ah ya ok ok No se siente. Necesitamos repetir esa performance. Guardar el objetivo. Behind them. He's down to one. Make it zero. ¿Estás bien? ¿Cómo se va? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? You can't do it in the spy plane. ¿Estás bien? Oh, ya le he confundido. Ya perdí. No, 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 no. Ya. No, 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 no. ¿Y dónde estaba el tipo? No, no.